Es nacido en Estados Unidos Pero trae sangre fina el amigo Tiene corte lar pero trae buen estilo Apenas con 23 años cumplidos Y hoy tiene lo que muy pocos han tenido Pero se la rifa le gusta el peligro La escuela no le gustó al muchacho Sale inquieto y bueno pa' otros tratos Y hoy lo miran que anda de arriba pa' abajo Siempre es solo peligroso en su trabajo No estudió pero sabe que es bueno y malo Y le ayudan los que se carguen colgando Comenzó desde abajo y fue buscando Poco a poco la experiencia fue agarrando Pero la envidia no duerme Lo tiene bien comprobado Su padre le dio un consejo De verdad que le duele bastante Que se adelantó y ya no podrá mirarle Don Chuyel de las casitas fue su padre Orgulloso por poder llevar su sangre Su bendición de hacerse lo ha de mandarle Su madrecita le dio la vida Y mientras que no le llegue el día Jamás nunca su familia va a fallarle La palabra para él muy importante Sus hermanos, sus primos muy bien lo saben Que con él cuenta mientras pueda ayudarle Su nombre mejor no se lo sigo Pero le dicen Junior el primo Siempre es solo porque no creen los amigos Las pistolas con oro son su delirio Repartiendo paquetes el va tranquilo De las estrellas a los tenis cortito es el camino Ahora lo ven bien vestido llevo en carro Un Rolex que va brillando en la mano Cuando no tenía nada Pocos los que le ayudaron Muchos los que se reían Y jamás él se le olvida Aquellos que lo humillaron Estapando las bucanas del 18 Con toditos mis amigos nos ponemos a brindar Recordando los momentos de mi infancia Me ha llegado la nostalgia Y hasta tristeza me da Esos días cuando crecí con mi abuela Los recuerdos en mi corazón Se quedan todos los bellos momentos Cuando viví en el Palmar Vengas a la ciudad donde hoy radico Y fue quien me dio la mano Pa' poderme alivianar Aunque hoy tengo yo Nunca he perdido el piso Un favor nunca lo niego Siempre ayudo a los demás Pero lo más importante son mis hijos No olviden que mientras yo tenga vida Les daré lo que le pidan Pues son mi felicidad En los bailes me han mirado muy contento Enfiestrado con la bata a los costeños Y jamás puede faltar de la lavada Me amanezco con todos mis camaradas Acompañado de las y también de mi carna Y nos vamos No porque mi triunfo les arde Ya dejé de criticarme Nunca me van a igualar Ni delirio las mujeres sino aracar Me la paso con gente muy importante De mi tierra pa'l bar Chico de Guerrero y Michoacá Venme Jaime si me apodan el Tazaco Y hay en los tines donde yo me la paso Como siempre disfrutando de la vida Me despido y ahí nos miramos al rato Un saludo pa' mi gente Y que Dios me los bendiga Música Me he visto Marica Beresach Por donde quiera que voy En mi pecho un centenario Y en la mano un buen reloj Pa' que no se me haga tarde Cuando pa' la escuela voy A la edad de doce años Tengo lo que quiero yo No presumo de dinero Pa' la vida no me doy Todo gracias a mis padres De desear no me tocó Mis cuaraches de araña Por ahí me han de mirar No todo es cosa de marica Así me dice mi apá Hay que caminar primero Pa' después poder volar Y seguimos firmes Con Juan Virgilio Pineda Y Gloria Maldonado Por la plaza me paseo Y ahí vino a de faltar Con artistas Con artistas muy famosos Me han mirado retratar Es uno de los pocos gustos Que me cumple mi amar Mi pedazo y de apellido Abandonado también soy De apodo soy el cachorro Soy el hijo del patrón Del estado de guerrero De ahí mis raíces son Yo ya pinto pa' ser grande Como ese caminado estoy ¡Suscríbete al canal! Se acabó el dinero Y también curiosamente Se acabaron mis amigos Ahora que ya no hay billetes Esa ya me la sabía Pinche bola de culeros Esas falsas amistades Desde siempre han existido Los amigos del dinero Ya lo dice el dicho Tanto tienes, tanto vales Pero no se me hace justo Deberíamos ser iguales Hasta en la misma familia Siempre hay convencieros Hasta la amistad se pierde Entre hermanos y parientes Y todo por el dinero Y a ver, a ver, a ver Cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita Sin envidias ni rencores Es pura la verdad Pero así es la realidad Se acabó la gente humilde Se acabaron los valores Y aquellos que te apoyan Sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda En las buenas y las malas Esos sí son los mejores Y hay que tener presente Que el dinero nunca será más importante Que la amistad y la familia Maldito dinero Cuánto daño nos has hecho Pero vieras cómo sirves Tengo que reconocerlo Puedes cambiarle la vida A cualquier ser humano Has dividido familias Has causado mil envidias Pero todos te deseamos Y a ver, a ver, a ver Cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita Sin envidias ni rencores Es pura la verdad Pero así es la realidad Se acabó la gente humilde Se acabaron los valores Y aquellos que te apoyan Sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda Y en las buenas y las malas Esos sí son los mejores Música Para disfrutar la vida no necesito ir al norte Aquí también hay billetes pa' gastarlos a montones En el negocio que ando no nos gustan las tracciones El jefe me dio la orden de que la plaza ya es mía Tú ya sabes cómo le haces pa' mantenerte con vida Debes andar bien al cien con el tiro siempre arriba Música Rodeado de genia alerta escoltando mi camino Es que ando y en la loquera me la paso con amigos Es gente muy alterada y estamos todos unidos Y puro costeño chingón Música Dicen que la santa muerte es la que me anda cuidando No piensen que es buena suerte que traigo siempre a mi lado A mi me cuida mi cuerno y los huevos que me cargo Música Fui también pistolero antes de ser comandante Música Para llegar hasta arriba me fui de lleno a lo grande Soy un hombre inteligente igualito que mi padre Música Rodeado de genia alerta escoltando mi camino Música 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 Es gente muy alterada y estamos todos unidos Música Música La Biblia Un sombrero calentano, que lo corta con estilo y lo corta de lado Montando un fino caballo, lo miraron sonriente allá en su rancho Nació en tierra caliente, valle de limón, grande guerrero es su estado Les voy a hablar de aquel hombre, que desde muy coache, mucho le ha chingado Que tire la primer piedra, aquella persona libre de pecado No voy a juzgar al hombre, para salir del hueco ha hecho lo necesario El pasado ya es pasado y de los más grandes es un empresario Más no olvida sus inicios y a todos los amigos que le tendieron la mano Y esto es puro tierra caliente, puro costeño chingado Y aunque le fascine el campo Hoy se puede dar los lujos que no tuvo de chamaco Ser pa' un parrón no es de su agrado Pero le gusta lo bueno, creo que se lo ha ganado Calzar muy buenos zapatos de la marca Luis Cuidón, ya se acuadra un Ferragamo Que no falte la cachucha, marca Armani, por supuesto, pa' no andarse serenando En una Cheyenne del año O en una Mercedes lo pueden ver navegando Negocios andar arreglando O a veces por puro gusto el rol anda dando Con un buen mezcal que me toquen mis corridos, que me canten mis paisanos La escuadra 45 en oro y plata, por supuesto, para el que se ande pasando Que la mata siga dando Aunque le guste el desmadre, es un hombre de trabajo Lo primero es lo primero Al cabo hay más tiempo que vida, es un dicho muy sonado Orgulloso de mi tierra, soy de limo grande, cien por ciento calentano Soy Efraín López Benítez y con el favor de Cristo voy a seguir trabajando Que bonito es ver a mí Hay gente, otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día Y esa casita donde vivía Que con esfuerzo hizo mi apar Otra vez le he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los callos que cantaron Respiré el aire en el campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Y que bonito se siente entrar al pueblo Que bien se siente entrar al pueblo Que de repente agarró Que de repente agarro viada De nuevo se oye la carrilla junto con las carcajadas Esta historia no se acaba, si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante, un día me lo dijo mi padre Ándele mijo, échele ganas, ya empezó y no hay que aflojarle Otra vez espeche la mano de mi raza, pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino, luego nos vemos para seguir con la charla Y en cuanto tengamos chanza, mientras tanto les repito Que hace tiempo que no estaba, donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Hay en Houston, Texas, donde me la paso Yo con mi esposa dándole al trabajo Hemos obtenido buenos resultados Hoy gracias a Dios no nos ha dejado Nos ha bendecido y gracias le damos Por bastantes cosas que ya hemos logrado Hay bastante gente mal acostumbrada Que piensan que siempre uno estará abajo Cuando la moneda ya se ha volteado Hasta se sorprenden y se van de lado Muchos no quisieran mirarte triunfando Pero con esfuerzo hoy me he superado Seguido me miran con mi esposa disfrutando Que el trabajo nos deja para gozar juntos un rato Muchos se han preocupado que cien pasos malos ando Con gusto les contesto que mi trabajo es sorjado Tenemos un negocio donde vendemos tacos Y en la soldadura los verdes sigo ganando Y los saludos van a la familia Bustamante Hasta Tierra Pán Guerrero Y por otro señor chico Somos un ranchito de allá de guerrero Con al cual se llama y pronto nos veremos En mis pensamientos a mis manos llevo Allí en Teloluapan de Huache me vieron Tuve que buscarle y hoy me encuentro lejos Pero ya es distinta la vida que llevo Me ven con sombrero estilo calentano También en mis fiestas me miran bailando De tierra caliente música escuchando Un baile de costeños como disfrutamos El rincón de México con ellos he pisteado Junto con mis hermanos y sin faltar mis cuñados Seguido me miran con mi esposa disfrutando Y el trabajo nos deja para gozar con sus papos Allá en la Florida o en Miami nos paseamos Claro no es de siempre pero si de vez en cuando Cristina Román la mujer que yo amo Soy Junior Bustamante y aquí andamos trabajando Traducido por Jago Dijo mi madre que Diosito te acompañe Que por donde quiera que andes te lleguen mis bendiciones Mi padre triste muy fuerte me dio un abrazo Y me dijo al otro lado a tus padres no abandones Recuerda mijo tu eres la única esperanza Somos muy pobres y para comer no alcanza Aquí en el campo la vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda nos salimos adelante Salí del pueblo con un norte en la garganta Le juré a mi madre santa que pronto regresaría Llegué al gamacho y la verdad se quedó en gacho Porque me encontraba solo y extrañaba a mi familia Gracias al cielo que salimos adelante Esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi tierra por buscar mejor futuro Y aunque la verdad estoy duro Pero nunca he de rajarme Y duro costeño chicao Y siempre firmes mis reales Hoy trabajándome la paso de aceteros Mis padres son los primeros y nunca voy a fallarles Soy albañil, cocinero, jardinero Lo que ocupen yo las puedo Siempre listo pa' llamearle Pues desde niño me enseñé a jalar macizo Y lo reniego porque Dios así lo quiso Le puse ganas para salir adelante Y hoy solo quedan recuerdos de la casa de Carrizo Ay cuando añoro aquellas tardes en mi pueblo Rodeado de mis amigos que les mando un gran saludo Soy aquel joven que un día se marchó del pueblo Cansado de la pobreza y quedarse ya no pudo Gracias al cielo que salimos adelante Esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi casa por buscar mejor futuro Y aunque la verdad es muy duro Pero nunca he de rajarme Nací pobre y no me estoy llegando Nací pobre y no me estoy llegando No solamente relato mi vida He tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan He caído pero me levanto Dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me gusten Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntado tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones de blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque han sido culeros conmigo Y puros costeños chingados Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burla Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando se ocupa te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar esos cuelles cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que bloquean al rico Yo no tengo estos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas tu peso Si hoy lo tienes mañana quien sabe De mero tierra caliente De allá es de donde yo vengo Cien por ciento calentado Donde quiera lo sostengo Alegre y enamorado Son los defectos que tengo Desde que estaba chiquillo He sido bien aventado No me asusta la pobreza Pero nunca me ha gustado Por eso ando en este rollo De los negocios pesados No me la doy de valiente Porque no va con mi estilo Si me ven que cargo pues Es porque tengo motivos En estos mil mes que hago Hay que ser bien precavido Y puro costeño Me gusta gozar la vida Como todo calentano Me vuelven loco las damas Y las peleas de gallos Y que se escuche la banda Para bailar mi caballón Si un día me tuerce la muerte Haciendo algún movimiento Quedar lejos de mi gente Es lo único que yo siento Llévenme a tierra caliente Para descansar contento Adiós todos mis amigos Cantando ya me despido Pero prontito regreso A mi ranchito querido Amanecer pisteando Escuchando mis corridos